El Evangelio de San Mateo Y se encuentra con los sumos sacerdotes Y le dice, ¿cuánto ustedes me dan para que yo le entregue al maestro? Y fíjense, 30 monedas acepta Judas para entregarle a su señor Yo no sé si vos y yo muchas veces caemos en la misma tentación Y vendemos al maestro por lo ínfimo, por lo pequeño Pero muchas veces hacemos lo mismo Y ahí los demás discípulos dicen, maestro Estamos cerca de la fiesta, ¿dónde quieres que preparemos esa Pascua? Y Jesús ordena que vayan donde la casa de un amigo cercano Y parten y preparan Y junto una vez más a la mesa Jesús dice, uno de ustedes me va a traicionar Y acá viene Y se da cuenta a Judas que es él Y le dice, seré yo maestro Y Judas Y recibe esa voz de su maestro Le dice, tú lo has dicho Judas Hoy miércoles Cercanos ya al triduo pascual Nos invita este evangelio A que en las buenas, en las malas y en todo tiempo Elijamos a Jesús como nuestro camino Como la verdad plena Y como la vida Eterna Seamos como los apóstoles que preparan la mesa Y alejemos de nuestro corazón Ese sentimiento de Judas Que vendió y traicionó a su maestro Reciba la bendición En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén